Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes, el nuevo Jeral, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ya están llegando los informes preliminares de las ventas de pay-per-view de la cartelera del sábado. La cartelera donde Camaro Osma venció por decisión unánime a Jorge Ema Vidal, donde también estuvieron José Aldous Perjan y, por supuesto, Alexander Volkanovsky y Max Holloway. Los informes preliminares indican que se ha vendido más de un millón trescientos mil pay-per-views y todavía la cuenta continúa. El número es muy bueno y siempre les dije, va a superar el millón, se puede pegar a millón y medio y eso sería un número espectacular. Pónganse a pensar en esto, una cartelera que tuvo tantos problemas, que en un principio tenía un protagonista, se enferma el protagonista, viene otro protagonista superior, Jorge Ema Vidal. De pronto los números y las proyecciones se dispararon enormemente. 1.3 millones y sigue contando. Esto no se ha detenido porque son varios proveedores de cable y además de toda la gente que lo vio en el resto del mundo, porque todos ustedes lo vieron en América Latina, porque muchos lo vieron en Europa. Esta cartelera ha sido un éxito desde todo punto de vista y confirma una vez más la capacidad que tiene Jorge Ema Vidal para atraer al público, ya sea porque lo odia, porque lo aman, por lo que sea, pero alguien que la gente prende el televisor y no solamente eso, está dispuesta a desembolsar 65 dólares como mínimo para ver esta pelea premium. La pregunta es, ¿habría vendido lo mismo Kamaru Osman contra Gilbert Bones? ¿Habría sido un éxito? Mi pronóstico es que con Gilbert Bones habría vendido medio millón. Si tomas en cuenta que Kamaru Osman vendió 300.000 pay-per-views con Colby Covington en su pelea, que fue muy buena pelea, era de esperar que la proyección hubiera sido un poco mayor, pero no tanto como esto. Medio millón de pay-per-views. Evidentemente, refleja que Kamaru Osman se beneficia de la presencia de Jorge Ema Vidal en este pay-per-view. Y otra pregunta es, ¿ahora, sin Jorge Ema Vidal, será capaz de generar Kamaru contra Gilbert Bones, que ya está casi seguro a un 90% en la próxima pelea del nigeriano? ¿Más de un millón de pay-per-views podrá, incluso con una buena cartelera de respaldo, porque esta era una buena cartelera de respaldo? ¿Podrá Kamaru, o se habrá convertido Kamaru, ya en un superhéroe del pay-per-view, después del triunfo sobre Jorge Ema Vidal? Porque los reviews son mixtos. Hay quien habla maravillas del nigeriano. Hay quien dice, oye, pero qué aburrido es este hombre, que lo único que hace es atacar el cuerpo brazal y dar pisotones. Gente que yo entiendo, no entiende bien cómo funcionan las artes marciales mixtas. Yo sí le doy al nigeriano todo el mérito del mundo. Porque son varias avenidas para ganar y él caminó por la avenida más cercana a él, la que más él conoce y la que menos le iba a defraudar. Ya él una vez se puso a pelear en boxeo con Colby Covington y no le fue del todo bien. Y sufrió su sustico. Así que con Jorge Ema Vidal él no iba a correr ríos. Y ya les comenté el tema del primer asalto y lo que Jorge hizo bien con el striking y después cómo cambió Kamaru la estrategia. Pero hoy me repito esta pregunta. ¿Podrá Kamaru con Gilbert vender un millón? Más de un millón. Porque yo estoy seguro que Kamaru contra... Qué sé yo. Vamos a suponer que pelea contra Conor McGregor. Pero es Conor McGregor. Que pelea con Jon Jones. Pero es Jon Jones. Que pelea con Khabib. Pero es Khabib. Jon Jones, Gilbert. O Jon Jones, Leon Edwards. O Jon Jones, otro en la división. Puede ser que por ejemplo contra Nate Diaz haga bastante bueno. Porque Nate Diaz es la personalidad esta loca que vende. Pero lo cierto es que no se equivocó la UFC cuando a última hora le dio el ticket dorado a Jorge Ema Vidal. No se equivocó porque sabía que Jorge Ema Vidal tiene ese arrastre y tiene ese incentivo para la gente. Para las masas. No se equivocó y la cartelera ha sido un éxito. 1.3 millones de pay per view. Y contando. Ya veremos cuál es la cifra final. Pero yo estoy seguro que se va a pegar al 1.5 millones. Espectacular. Para los tiempos que corren, tiempos de crisis, tiempos de coronavirus. Muy buenos números. Así que felicidades a Kamaru, felicidades a Jorge. Y vamos a ver si pueden seguir vendiendo como vendieron esta vez. Imagínense, se vendió en 6 días. Si esta pelea la hubieran vendido con una campaña apropiada. Con una campaña de día tras día. Durante 8 semanas. Con videos de los campamentos. Con conferencias de prensa. Quién sabe si hubieran llegado los 2 millones. Quién sabe. Pero por lo pronto. 1.3. Muy bueno. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí. En tu cosita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Lo más grande.